de la primera frontera de México, prendemos el switch de tu vida, XHGU, switch, ciento cinco punto nueve FM, transmitiendo con cien mil watts de potencia, oficinas, edificio mega radio, Chapultepec trescientos dieciséis, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, switch, ciento cinco punto nueve FM, la radio positiva de la frontera.